Buenos días, hoy es un día muy especial, hoy estamos reunidos porque vamos a hablar sobre los hitos de la industria a través de su historia. Acá veo público muy joven que tiene en su ADN con seguridad el tema de la música y la tecnología y también gente muy experimentada que conoce mucho esta industria. Me gusta mucho esta reunión. Para empezar, les debo decir que la industria de la música la componen tres factores fundamentales, el talento, la propiedad intelectual y la tecnología. Cuando hablamos de talento me estoy refiriendo a los autores, a aquellas personas que componen las letras de las canciones y las melodías. También tenemos los músicos y los cantantes, los que hacen realidad esas canciones que se convirtieron en unos sueños y que se graban en un fonograma. La segunda parte es la propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual es la que remunera a los dueños, a los propietarios. Y la tercera es la tecnología. Entonces vamos a entender a través de dos gráficos cómo es que ha evolucionado la música porque la música siempre ha estado en un entorno de tecnología. Muy rápidamente vamos a ver que la música empezó a tener acceso a la gente a través de la música de cámara. Eso fue en la Edad Media. En los palacios los reyes destinaban unos pequeños salones a unas pequeñas orquestas para que hicieran sus ensayos. Y ellos invitaban a ciertas personas allegados a los reyes y eso era en esta etapa una era exclusiva a la aristocracia. Luego empiezan a aparecer en la historia los diferentes aparatos reproductores de sonido, de voz y de música. Y esto le da a la industria siempre el apego a la tecnología. En 1877 aparece el primer fonógrafo que está descubierto por Thomas Alva Edison. Este fonógrafo fue el primero que grabó la voz humana y se utilizaban unos cilindros. Acá nosotros en la presidencia tenemos un equipo de esos. Para desarrollar cualquier otro intento de tecnología se demoraba mucho tiempo. Sin embargo en 1888 sale el gramófono y este tenía un poquito mejor la tecnología y bajó un poquito los costos. O sea que ya era un poquito más accesible a la gente. El gramófono duró por mucho tiempo porque solo aparece en 1925 el tocadiscos. Algunas personas de esta mesa lo conocieron, no todas, pero esto fue aquí, es el primer hito de la historia de la industria fonográfica. El tocadiscos ya, este gramófono ya utilizaba el acetato, pero el tocadiscos ya era un aparato que reproducía música y era eléctrico. Aquí se hace la gran producción de música a nivel masivo. En 1925 aparece el tocadiscos y tuvo una larga vida, tuvo más o menos unos 43 años de desarrollo. Solo hasta que aparece el CD y un poco de tiempo más, porque se vende casi hasta principios del 90, el tocadiscos es el aparato reproductor de música por excelencia. Precisamente en 1950, el primero de julio, es fundada Codiscos. Por alguna circunstancia la industria fonográfica en Colombia fue fundada en Medellín y ya para esa época entonces teníamos otras compañías disqueras y se podría decir que en estos 43 años fue los años de gloria de la música fonográfica. Luego aparece el cassette, muy rápidamente voy a hablar de esto, todos sabemos, pero aquí hay un hito en la historia de la música, apareció el cassette y con ella la posibilidad de hacer una piratería. ¿Qué es piratería? Es vulnerar el derecho de lo que les hablé al principio, que es la propiedad intelectual. Aquí la industria tuvo que aprender mucho, porque a pesar de que el CD no tuvo tanta vida, porque no era de muy buena calidad, aprendimos que se podían vulnerar los derechos. Pero también aprendimos una cosa supremamente importante y es que hasta ese momento nosotros, la industria, no elaborábamos música a la carta. El cassette nos enseñó que podíamos grabar un disco, por ejemplo, de Julio Iglesias, un tema de Julio Jaramillo, mezclarlo con un tema de Paloma San Basilio y la industria dijo, bueno, entonces nosotros también vamos a hacer y sacamos lo que hoy se llama compilados. Con la industria del CD, que también hoy en día se vende, o sea que ya tenemos 33 años de la música grabada en CD, pasaron muchas cosas, por ejemplo, los costos se abarataron, este es un sistema de inyección sobre plástico y se hizo una producción masiva de CDs, o sea que tenemos 3 o 4 décadas muy importantes, las 4 décadas del tocadisco y 2 o 3 décadas del CD, muy importante para la industria de la música. Acá había unas características muy importantes, cuando teníamos la producción de los LPs, las industrias como Codiscos teníamos nuestra planta de reproducción de LPs, entonces era una industria de 300, 400 personas y en las épocas de temporada se podía subir hasta más personas, pero llega el CD con un formato mucho más pequeño y que no se producía en el país y la industria dejó de tener esos grandes volúmenes de personas trabajando en plantas de reproducción a enviar el máster grabado al exterior y que nos mandaron la cantidad de CDs que necesitábamos. Eso fue una gloria en los años 80, para nadie desconocido, que fue la proliferación más grande de artistas no solamente de Colombia, sino también del mundo. En el mundo podíamos estar viendo el suceso de Michael Jackson, de Madonna y todo eso sucedía allá y acá. Codiscos tuvo grandes glorias, estamos hablando en toda esta época de Las Hermanistas Calle, de Julio Jaramillo, Vinomio de Oro, Grupo Nietzsche, Grupo Galé, pero vino el Adebacle, porque aquí, al estilo del cassette, empezó la piratería en serie y esta industria entró en la peor crisis de su época a mediados del año 94. ¿Qué sucede en el año 94? En Colombia había en el año 94 35 millones de personas y la industria vendíamos 28 millones de CDs, casi un CD por persona, pero cuando aparece la piratería, nosotros en esa época éramos ploríferos en producir música, entonces grabábamos quizás 30, 40 artistas nuevos por año y todo funcionaba. Cuando llega la piratería empezamos en el descenso de la venta del formato físico y ¿qué pasó con las compañías? Tuvimos que reducir no solamente de personal, sino de grabar. Entonces, quizás las compañías nos apostábamos solamente a dos o tres artistas por año y hacíamos unas 10 producciones anuales. ¿Qué hizo eso en la cultura? Que todo este talento que había en el país no tuviera las mismas oportunidades. Y se vulneró el derecho de autor y no podíamos ya remunerar a los tres actores, que eran los autores, los cantantes y los músicos y las compañías fonográficas, que también somos dueños del fonograma, no pudimos recuperar la inversión. Empezaron a cerrar compañías, todos los años 90 fue de cierre de compañías. En Colombia cerraron compañías tan importantes como Sonoluz, como Discos Victoria, pero en el mundo se cerraron sellos importantísimos como Polygram, como Ariola, CBS, VMI y lo último que se cerró es EMI. Esto nos enseñó demasiado la industria. Tuvimos dos grandes aliados en estas décadas tan importantes, la radio y la televisión. Los siguen siendo, pero de una forma diferente. En este agujero negro que nos metió la piratería, porque no pagaba nada de todo lo que constituye la cadena de valor de la música, aparecieron otras cosas que nos fueron diciendo que esto iba a cambiar. El Wallman, los reproductores en MP3, en MP4 y aparece el iPod. Y ahí también hay un hito. Nos dijeron, ojo que esto va hacia la Internet. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a explicar qué sucedió después de esta crisis. Apareció el Internet y la crisis se empeoró. En la era del CD, nosotros veíamos los piratas viendo vender la música, pero en esta era digital el Internet era anónimo. Podía venderse la música, pero gratuitamente, y nosotros los dueños de los derechos no percibíamos ningún valor por la música. Entonces, entramos en una conversación a nivel mundial y desde el 94 hasta el 2001 no se veía nada por venir. ¿Qué hicimos las compañías en eso? Reducir, como les decía, personal y grabaciones. Y en el año 2001 empezó a salir la primera plataforma que nos dijo, aquí hay posibilidades. En el 2001 aparece iTunes, que es una descarga legal con el pago por cada track. Ya no había que sacar CDs completos y luego aparece YouTube. Y aquí entramos a la era del streaming. Hoy por hoy la música se consume a través del streaming. Supremamente importante. ¿Qué es importante acá? Que ya hay algunos sitios de música que proveen la música no gratuita. Hay que pagar por ello. Hay dos formas de pago. YouTube es una plataforma de videos donde el que nos paga por el uso de la música es el anunciante, o sea, la marca. Y en estas otras, que son plataformas de streaming, de escucha, hay dos modalidades. Una que es por suscripción y la segunda es por publicidad. En esta era que nos propone cosas muy interesantes, hay 100 millones de usuarios en Spotify y en Apple Music hay 15 millones. Y esta era es la forma en que la gente está consumiendo masivamente la música. ¿Qué nos ha indicado esto? Que a través de todas las décadas la música tiene un gran alto grado de consumo. Y más en la era digital, donde un disco, un tema que tú coloques en la red o en las plataformas es visualizado de inmediato en todas partes del mundo. En Alemania, en Australia, en Medellín, en cualquier parte. Entonces tiene muchas ventajas, pero nos hizo aprender a través de la historia que teníamos que ser ágiles en las respuestas y de que teníamos que adelgazar nuestro sistema de costos. Hoy por hoy hay un dato supremamente importante y es que el 94% de la población tiene acceso a la música. Por eso les mostré lo de la música de cámara, donde era muy poca la gente, donde sale el gramófono. Había muy poca gente y ahora estos sistemas de streaming masifican la música. Por último, en esta época, diferente a la anterior, el radio sigue funcionando, pero el Facebook, Instagram y todas las redes sociales es la forma más inmediata de construir una red de fans y de que la gente conozca en el mismo momento a todos los seguidores la música. Y una cosa importante, los fans se vuelven parte de la vida del artista y ellos quieren interactuar con ellos. Entonces, esta era, aunque en sus primeras inicios fue gratuita y parece ser que la mayoría de las industrias iban a cerrar. Las que quedamos fueron las que nos transformamos, las que innovamos. Esto nos ofrece muchas ventajas. La visualización a nivel mundial y nos enseñó que el repertorio tenía que ser global, que cuando tú hablas en las redes sociales está hablando para el mundo entero. Y así fue que evolucionó la música hasta el día de hoy. ¡Gracias!